Yo pienso que es importante que los jóvenes participemos en campañas sociales porque esas generaciones tenemos muchas de cambio y muchas ganas de levantar la sociedad, entonces qué mejor que poner esas energías en campañas que apoyen estos temas. Aparte de que tenemos esta motivación, yo siento que a nosotros recae la responsabilidad de participar porque detrás de nosotros vienen generaciones más pequeñas que imitan las actitudes que nosotros estamos tomando ante todo lo que está pasando en la sociedad. Entonces, si nosotros participamos y cambiamos en todos los ámbitos políticos, sociales, de salud, empezamos a apoyar a todo esto que es ir levantando a México y al mundo, porque nosotros no somos el futuro, sino que somos el progreso de este país y de este mundo, los más pequeños van a empezar a imitar y juntos vamos a poder abrirnos puertas para un futuro mejor. Y la verdad no es por descalificar a las personas mayores, pero siento que nosotros tenemos una noción más real de lo que está pasando ahorita, porque la realidad que ellos vivieron cuando se estaban desarrollando como profesionistas y como personas fue totalmente diferente. Siento que ahorita es una cosa con problemática y con situaciones más complicadas que las que vivían antes, entonces nosotros lo estamos viviendo mientras nos desarrollamos y entonces apoyando a campañas siento que podemos salir adelante juntos todos los que estamos creciendo y los que nos estamos ya desarrollando y por eso siento que es muy importante que nos pongamos las pilas para poder, como dije, abrirnos puertas y poder asegurarnos un futuro mejor y pues que seamos personas de bien y que en verdad no ser personas mediocres, sino que tengamos un buen ambiente para realizarnos completamente en todos los aspectos. ¡Gracias!